Actualidad Durante los ocho primeros meses del año, los puertos del Estado consiguen un descenso del 4,1% en el tráfico de mercancías al mover más de 365 millones de toneladas. La incertidumbre internacional está provocando una ralentización del comercio internacional de mercancías. Así, las navieras que operan en puertos españoles como plataforma para expediciones a terceros países han reducido sus operaciones. Si bien el tráfico de mercancías en general cae un 5,4%, sobre todo por el formato en contenedores, mantiene su caída en más de un 8,2%, los graneles sólidos resisten con un incremento de tan solo el 0,8%, alcanzando los 62 millones de toneladas gracias al fuerte incremento del movimiento de cereales con el 49%. El tráfico de mercancías por el formato rorro creció un 1,8% hasta alcanzar los 48,7 millones de toneladas. La Diputación Provincial y Sabores Almería arropan a las empresas de nuestra tierra en Fruta Atracción, la feria internacional referente de frutas y hortalizas. Del 3 al 5 de octubre en IFEMA Madrid, la fuerza del agroalmeriense se mostrará al mundo en la cita más importante del sector. Comprometidos con nuestra agricultura. Almería, la huerta de Europa. Sabores Almería y Diputación de Almería, tu provincia.